El alcalde Cristian Vitori se trasladó hasta el canal Santa Marta para llevar a cabo un plan preventivo con el propósito de mitigar los posibles daños que pueden ocurrir por las altas precipitaciones a raíz del temporal que caería sobre la región metropolitana. Hicimos una alerta meteorológica por parte de la UNEMI, a partir de aquello se constituyó el Comité Comunal de Emergencia para poder precisamente definir aquellos lugares donde probablemente con este nivel de precipitaciones vamos a tener problemas. Fundamentalmente se han realizado ayudas en los campamentos, despeje de cauces y canales como es el caso del Santa Marta, además de definir zonas que produzcan anegamiento y que cierren el paso de los vehículos. Nosotros lo que hacemos con estos campamentos, como en el caso del campamento San Juan, que está aquí al borde del canal Santa Marta, evidentemente que hemos entregado la ayuda correspondiente en materia de abrigo, calefacción, protección de techo. Si este canal evidentemente resistiera algún peligro mayor para las familias que están acá, evidentemente que la primera medida es desalojar a las familias que están acá, albergarlas en algún lugar. Esperamos que no sea esa la situación, pero estamos preparados para enfrentar la emergencia. Así que ya sabe, tome usted también las precauciones necesarias para evitar los posibles deterioros en su vivienda durante el temporal de lluvia que podría ocurrir este fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!